Celebramos esta reunión que hemos iniciado en el mes de septiembre cuando empieza lo que es el final del fin de año, es decir, el cuatrimestre que comienza ahora en septiembre y que para todos los ciudadanos barranquilleros comienza un ambiente alrededor de todas las zonas comerciales. La Secretaría de Control Urbano y Espacio Público está comprometida junto con la oficina para la seguridad y convivencia ciudadana, la gerencia de centros y los gremios para que podamos hacer una mesa interinstitucional en pro de estrategias que permitan disfrutar de estos últimos meses del año de forma sana, biosegura y en orden. Desde el espacio público vamos a procurar que todo el cumplimiento de la ley en cuanto a la ocupación debida del espacio público y en cuanto al aprovechamiento del mismo por parte de los gremios sea de forma biosegura y sea de forma ordenada.